Hola a todos, hermanos y hermanas, y todos invitados, y participantes del estudio bíblico Apocalipsis, hoy también estamos aquí sentados, ¿verdad?, con la gracia del Señor. Espero que todo muy bien, de salud, y estemos bien preparados, ¿verdad?, para llevar guerra contra sataná, para rescatar más y más almas a quien Dios está amando tantísimo, ¿sí? Entonces hoy, también orando, vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro estudio bíblico Apocalipsis. Hoy sería con número 51, número 51 de lección de aprendizaje de libro Apocalipsis, ¿sí? Entonces oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, estar bien, bien alimentado con toda la palabra, con todo detalle de la verdad, tal como Dios ya nos ha revelado en la Biblia, en la palabra del Señor. Necesitamos, Señor, tomar cada palabra, cada agua viva y cada alimento tal como está escrito en la Biblia para nuestro espíritu, para que prestamos muy bien, conforme a toda la verdad del Señor y estemos bien preparados para llevar nuestra vida con victoria y llevando guerra contra satana, rescatar a muchas almas quienes ocupantes son de la vida eterna, sin que mueva la iglesia renacida con todo amor y sacrificio y oración ante Dios. Realmente no podremos ver ninguno que se haya sido salvo, pero siendo justo renacido, siendo miembro de la iglesia, bien preparado para llevar guerra contra satana, realmente Dios nos ampara con todo su poder para rescatar a muchas, pero muchas almas para la gloria del Señor. Aquí estamos, Señor, para aprender más y enséñanos, Señor, con toda la verdad suya. Si están algunos por llegar, ayúdenlos para que puedan llegar a tiempo, para que estemos juntos, unidos en compartir. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor, Jesús Cristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14 hasta 16, el Apocalipsis capítulo 14, verso 14 a 16, si yo leo, mire y aquí una nube blanca sobre la nube, uno sentado, semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz acuda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Sí, hasta aquí. Sí, hasta ahora, ¿verdad? Bastante tiempo estamos ya compartiendo con el libro Apocalipsis, ¿verdad? Sí, realmente, sí tenemos mucha bendición, ¿verdad? Por poder compartir el libro Apocalipsis, aprendiendo más y más cada detalle, cada cosa que Dios nos revela. Sí, realmente importante, ¿verdad? Que conozcamos bien profundamente que es lo que Dios nos quiere revelar, ¿verdad? Para que podamos tomar más fortaleza y más fuerza también, ¿verdad? Para llevar el Evangelio hasta el confinio de la tierra. Sí, hasta el viernes pasado compartimos, ¿verdad? Por cuatro viernes sobre tres señales, o tres, ¿verdad? Señales que fueron reveladas por, ¿verdad? Tres ángeles, ¿verdad? Esto sería tres etapas que está dirigiendo hacia el mundo de haber muerto nuestro Señor Jesucristo y resucitado al cielo, ¿verdad? Y al final, llegando al cielo, está sentado a la tiesta del Padre Dios. Y se forman primero siete etapas de iglesia de este día, pentecostés, ¿verdad? Te ve a ver, muerto y resucitado nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo el Evangelio de la salvación eterna por medio de la iglesia de Cristo, Dios siempre trabaja, ¿verdad? Y luego, pasando siete etapas de iglesia, Señor, ¿verdad? Está hablando sobre destrucción del mundo, del mundo entero, ¿verdad? Tal como estamos nosotros aquí viviendo en la tierra, ¿verdad? Esta tierra, el mundo, es el mundo de destrucción final, ¿verdad? La ciudad de destrucción. Así que no va a durar esa Babilonia en esta tierra, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros? Tarde o temprano vamos a partir. Algunos muchos, muchos, muchos ya han partido de esta tierra y nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir. Si Cristo viene muy tarde, viendo nuestra muerte física también, ¿verdad? Vamos a partir. Si viene Cristo, bien temprano. Está por llegar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento, cuando venga el Señor, siendo cristiano renacido, sellado del Espíritu Santo, vamos a partir de esta tierra para estar junto con nuestro Señor Jesucristo para siempre, ¿verdad? Y sin final, vamos a regresar en la tierra un poco del tiempo, por mil años, ¿verdad? Antes de entrar en la morada celestial y eterna juntamente con Cristo, ¿verdad? Y vamos a divertir aún todavía por mil años del reino de Cristo en la tierra, ¿verdad? Así que vacación de cristiano renacido por mira, como luna de miel de la poda, ¿verdad? La poda del Cordero de Dios. Siendo la novia, siendo la iglesia de Cristo, así cada miembro justo, santo, santo, renacidos, van a pisar la tierra de nuevo, esa tierra será totalmente transformada, ¿verdad? Como el paraíso del huerto de Edén, realmente, ¿verdad? Así, por mil años de disfrutar aquí en la tierra juntamente con Cristo, o sea, al final vamos a entrar en el reino eterno, pero otro que no pertenece a la primera resurrección, ¿verdad? Desde haber pasado destrucción en Babilonia y en el mundo, y ellos en segunda resurrección será resucitado y para castigo de verdad eterno, juntamente con el diablo y todo demonio, que son ángeles corrompidos, ¿verdad? Pues eso es lo que compartimos por cuatro viernes. Hoy vamos a compartir sobre la última cosecha, ¿verdad? Así yo puse, ¿verdad? Título, en la sermón o lección de hoy. Entonces, y cuando se habla, ¿verdad? En la Biblia, la cosecha, cosecha sobre las mías, ¿verdad? ¿Cuál es la mías? Y realmente, y este mía, ¿verdad? No pertenece a los pecadores, ¿verdad? Porque todos los pecadores son paja, dice en la Biblia. Entonces, ellos van a ser castigados en el fuego eterno, ¿verdad? Ya de donde nunca nadie puede salir. Una vez entra, quedan sellados, pero eternamente se va a durar el sufrimiento, ¿verdad? Como tal, ya aprendimos. En el Apocalipsis capítulo 14, desde este verso 9, ¿verdad? Hasta 11, están hablando sobre esta posición. Una vez entra, nunca sale más, será tormentado en el medio del fuego, de humo de tormento sube por los siglos en los siglos, ¿verdad? Por eso, cuando hablan de las mías, en la cual está enfocado con todo amor y gozo, y no están enfocados en los pecadores, sino en los justos, en los santos únicamente. Entonces, en la Biblia, cuando dice las mías, realmente están hablando, ¿verdad? Las mías emblanquecidas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Así que la ausencia, ¿verdad? Ya fue ocurrida realmente, ¿verdad? Todos quienes están preparados ya van a entrar en el reino del Señor, ¿verdad? Para esto se viene el rapto de la iglesia y la primera resurrección para todos los cristianos que están dormidos, ¿verdad? Están esperando su resurrección, ¿sí? El dormir significa morir físicamente, ¿verdad? Antes de tomar la primera resurrección, ellos están esperando, ¿verdad? En el paraíso, cuando venga ese día el regreso de nuestro Señor Jesucristo, quienes están primero en el paraíso serán resucitados. Como está escrito, 1 Tessalonicense capítulo 4, verso 13, para adelante, está hablando sobre este tema. Y después, luego, ¿verdad? Los que estamos vivos aquí, en la tierra, seremos arrebatados. Esto sería, ¿verdad? Primer cosecha, más bien. Y para Cristo, entonces, ¿por qué, verdad? Y se habla en la Biblia nueva, otra, ¿verdad? Cosecha. Como yo mencioné como título, la última cosecha. Entonces, esa primera cosecha, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo y todos quienes están preparados, ¿verdad? Van juntamente con Cristo, juntamente con el Espíritu Santo para recibir a Cristo en el aire y en el sobre las nubes, ¿verdad? Sobre las nubes. Y luego, ya se forma aquí en la tierra, ¿verdad? Y siete años de la tribulación. Por eso, eso es lo que estamos ya compartiendo paso a paso, conforme a todo el detalle, ¿verdad? Y entonces, en primer, ¿verdad? Tres años y medio. Porque el siete años de la tribulación se dividen, primer, tres años y medio, y segundo, tres años y medio. Pues en primer, tres años y medio, y realmente, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Miles de cosas, miles de destrucciones. Pero Dios cuidaría a su pueblo de Israel, ¿verdad? Hasta abrir la tierra debajo de, del monte Olivos y abriendo, ¿verdad? En la tierra de Jerusalén, ¿verdad? Este hacia oeste, abriendo por gran terremoto y Dios se esconde, ¿verdad? Todo el pueblo ahí bien protegido, bien guardadito. Dios realmente así cuida a su pueblo. Porque el pueblo de Israel no puede ser exterminado. Porque Dios dijo, mientras que existe la luna de las estrellas, no, la ley, ¿verdad? La ley de la estrella, la luna y el sol, Dios, ¿verdad? Va a mantener, dice, mantener, dice, al pueblo de Israel, formado siempre su nación también, ¿verdad? Por eso, y mientras que existe la naturaleza, mientras que existe la ley de la estrella, la luna y el sol, así que mientras que existe, ¿verdad? La tierra y el cosmos, el pueblo de Israel siempre va a existir, ¿verdad? Por eso, Dios para cumplir su promesa. Y realmente Dios cuida al pueblo de Israel. Aunque pasa gran tribulación aquí en la tierra, una tribulación, pero totalmente, ¿verdad? Destructiva e inmortal, ¿verdad? Casi a todos moradores de la tierra y matará, ¿verdad? Por siete años la tribulación tan destructiva. Pero Dios aún cuida al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, por primera etapa de tres años y medio, en el medio de la tribulación por siete años, Dios envía, ¿verdad? Dos candeleros, dos olivos para evangelizar, para rescatar último, ¿verdad? Como última ocasión, última oportunidad para rescatar a los judíos. Esta ocasión no para todo el mundo entero, sino solamente para el pueblo de Israel, solamente casa de la casa de Jacob, la casa de Israel únicamente será enfocada en salvación con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por dos enviados de Dios, con dos candeleros y con dos olivos. Esto ya compartimos, ¿verdad? La vez pasada, bastante tiempo anterior, ¿verdad? En el capítulo once, en el Apocalipsis capítulo once, ya nosotros ya compartimos, como tal, está escrito, verso tres, ¿verdad? Capítulo once, verso tres, y daré a mis dos testigos, dice, ¿verdad? Y daré a mis dos testigos, solamente dos testigos serán enviados por Dios para el pueblo escogido de Dios, el cual es Israel, ¿verdad? Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta y día, vestidos de silicio. Está silicio, vestido de silicio, quiere decir, ¿verdad? Está como luto, ¿verdad? Así, y no buscando nada, comunidad, facilidad y ni gozo. Realmente ellos, ¿verdad? Enviado del Señor y vestido de silicio, con humildad total, ellos van a predicar y al pueblo de Israel, siendo dos testigos, ellos son llamados así, verso cuatro, estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante de Dios, de la tierra, dice, ¿verdad? Ellos siendo enviados por nuestro Señor Jesucristo, ellos, sí, realmente predica y predica y predica. Por eso se van a convertir en muy poco tiempo, tres años y medio, ¿verdad? Muy poco tiempo. Se van a convertir en una gran cantidad de pueblo de Israel, ¿verdad? Ese número son mil, en doscientos cuarenta y cuatro mil judíos. Ellos van a llegar a ser salvos, ¿verdad? Por la predicación de dos olivos y dos candeleros, enviado de Dios. Ellos solo tocarían la tierra de Israel unicamente. Y al pasar tres años y medio, ¿verdad? Cumpliendo su misión, ellos van a ser asesinados por el anticristo, ¿verdad? Entonces se tira su cadáver en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? No permite que los sepultaran tampoco, para que todo el mundo vea que están asesinados, ya muertos, ya martirizados, los enviados del Señor, ¿verdad? Y pasando como un día y dos días y medio día, ¿verdad? Así como pasando apenas tres días y medio, ellos se resucitan. Porque Dios lo resucita y manda y ven, subid para arriba, ¿verdad? Entonces, según esa voz de Dios, todopoderoso, ellos resucitado y transformado, van a subir, ¿verdad? Para arriba, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que se quedan en la tierra siendo renacidos, salvos santos? Cento cuarenta y cuatro mil judíos salvos, ¿verdad? Ellos son solamente los santos que se quedan en la tierra. Así que la última procesa sería, ¿verdad? Llevar mil, no, ciento cuarenta y cuatro mil judíos, según doce tribus, ¿verdad? Y doce mil, y justo dos, doce mil santos de cada tribu, ¿verdad? Sumado, total, ciento cuarenta y cuatro mil judíos, ellos van a ser cegados, van a ser cosechados, final, ¿verdad? Ellos se llevan ante la presencia de nuestro Dios, realmente, ¿verdad? Por eso ese dos, ¿verdad? Enviado del Señor, dos candeleros, dos olivos, y ellos mueren y de fe pasar tres días y medio, ¿verdad? Un día, dos días y medio día. Entonces, ellos se resucitan y al final ellos suben, ¿verdad? Ellos suben, ¿dónde está la presencia del Señor, verdad? Sobre la nube. Así, también, ¿verdad? Ciento cuarenta y cuatro mil judíos renacidos, salvados. Esa etapa de la tribulación, ellos también serán transformados y final, y van a llegar a la presencia de Dios. Pero antes que venga, ¿verdad? La, ¿cómo se llama? Transformación. Y antes de llegar esa, realmente, ¿cómo se llama? Transformación o cosecha, ¿verdad? Como última cosecha, que es lo que va a esperar a ellos. Y realmente se va a venir, ¿verdad? Una mortandad también, sobre todo ellos. Si podemos acordar o no, ¿verdad? De la palabra tal como nosotros la vez pasada y compartimos en el libro Apocalipsis, capítulo 6. Ya como que hemos pasado, ¿verdad? De este capítulo 1 hasta hoy, ya como capítulo 14. Ya pueden ver, ¿verdad? Bastante lo que ya hemos aprendido anteriormente, ¿eh? Como con casi ya 50 lecciones, ¿verdad? Bastante profundizando, relacionando con cada parte de la Biblia. Si estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, se pueden ver, ¿verdad? Un día compartimos, ¿verdad? Este punto en el Apocalipsis, capítulo 6, sobre cómo se llama clamor de los santos y a la pal del altar, el templo que está sobre la nube, ¿verdad? Donde está sentado nuestro Señor Jesucristo como rey en su trono. Pues aquí en el Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, hablando sobre el quinto sello, ¿verdad? Vamos a ver si pueden buscar. El Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi, Paco, era el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? En los que moran en la tierra. Entonces, está reclamando, ¿sí o no? Porque fueron martirizados, derramando su sangre aquí en la tierra, siendo santo, justo de Dios, ¿verdad? Injustamente ellos fueron bien, bien maltratados y martirizados hasta perder su vida, ¿verdad? Por el Evangelio. Si siempre el Señor dice, la venganza es mía, dice, ¿verdad? Entonces, el Señor se encarga de la venganza contra todos los enemigos que maltratan y matan y asesinan a los enviados del Señor, a los santos de Dios. Pues ahora, los de, ¿verdad? Martirizados, ¿verdad? Cegando, también ellos son de resucitado. O, ¿verdad? Y sí, como que murieron, ¿verdad? Martirizados, entonces, resucitados. Ellos llegando sobre la nube como participante de la primera resurrección, estando, ¿verdad? Debajo del altar, del templo, sobre la nube. Entonces, ellos, ¿verdad? Está reclamando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero no juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Verdad? Se ve, Señor, ya responde, ¿verdad? Pero es 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera? La última cocesa sería, ¿verdad? Última, ¿verdad? Martirizado, está esperando a un Señor. Una gran parte ya ellos, ¿verdad? Está reclamando, pero aún una parte, dice, una parte queda todavía. Entonces, esperen, dice, dando, ¿verdad? Vestidura blanca, ¿sí? Entonces, esa vestidura blanca, ¿verdad? Entonces, ellos ya, y ganando esa vestidura blanca que cubren sobre ellos, ¿verdad? En la gloria del Señor, con la justicia del Señor. Y confirmado de que ellos ya están, ¿verdad? Y ya con todo premio del Señor, realmente. Pero aún Señor manda a ellos que esperen un poquito de tiempo. Y ese tiempo que esperas sería tres años y medio, mientras que dos candeleros y dos olivos predican a los judíos. Y debía haber cumplido su misión, ellos fueron asesinados, dos siervos de Dios, dos candeleros y dos testigos, y dos, ¿verdad? Olivos, siendo ellos ya martirizados, ¿verdad? ¿Verdad? Pasando tres días y medio, ellos fueron resucitados y subieron al cielo. Se quedan en la tierra apenas de 144.000 santos judíos solamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Ellos van a ser también asesinados totalmente. Como dos, primer, ¿verdad? Mortandad. Como dos candeleros y olivos fueron asesinados, martirizados por anticristo. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir? 144.000 santos judíos, ellos serán también, ¿verdad? Y martirizados por el anticristo, por el poder de anticristo. ¿Verdad? Eso sería ya última cosecha y último, ¿verdad? Martirizado final, ¿verdad? Con esto ya se cierra ya todo. Historia de rescate, redención para todo el mundo. Y siendo renacido justo santo, todos estarán en asamblea, total asamblea, total de los santos, resucitado o arrebatado y martirizado en el último tiempo de verdad, en los siglos final. Entonces, todos ya serán presentados ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esto ya se mencionó también en el libro, Daniel también, ¿verdad? Daniel capítulo 12, hablando sobre el final de tiempo, como el tiempo de tribulación, ¿verdad? Y menciona una cosa sobre la mortandad de todos los santos judíos, ¿verdad? Daniel está hablando sobre el templo de Israel, sobre el pueblo escogido de Dios. No están hablando de gentiles. Porque Dios ni reveló, ¿verdad? El misterio de Cristo que es la iglesia, ni se lo reveló a Daniel. ¿Verdad? Solamente Daniel estaba hablando sobre su propio pueblo judío, ¿verdad? Por eso aquí Daniel capítulo 12 están hablando una cosa. Sí, si pueden buscar, busquemos. Daniel capítulo 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río y el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Y juró por él que vive por los siglos que cerra por tiempo, ese tiempo sería ya un año, ¿verdad? Por tiempo, tiempos, ya por lular, sería dos tiempos, ¿verdad? Y la mitad de un tiempo. Entonces medio año sería, ¿verdad? Por eso, y será por tiempo, un año, y tiempos, dos años, y la mitad de un tiempo, mitad de año, seis meses. Así que tres años y medio. Pues aquí están hablando, primer tres años y medio, Mientras que estaban evangelizando dos testigos, dos olivos, dos candeleros, ¿verdad? Por eso, por la predicación de dos enviados de Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Van a llegar a ser salvo una cantidad de judíos, ¿verdad? Una cantidad de judíos siendo rescatados salvo, realmente ellos van a llegar a ser santo de Dios en la tierra. Pero acá dice, ¿verdad? Y cuando dice, y cuando se acabe, dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Ese pueblo santo, ¿quién será? Ciento cuarenta y cuatro mil judíos siendo renacidos, ¿verdad? Pueblo santo sería, ¿verdad? Ciento cuarenta y cuatro mil judíos renacidos, salvo santos. Ellos son del pueblo santo que se menciona acá, el libro de Daniel capítulo doce, versículo siete. Pero aquí están hablando, ¿verdad? Y cuando se acabe la dispersión del poder, dice, el poder y la autoridad. Y, ¿verdad? Potestad, ¿verdad? Del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas, dice. Toda esta cosa, ¿cuál? Las cosas que están mencionadas anteriormente, ¿verdad? Sobre cada detalle, tal como dice, desde Daniel capítulo uno hasta doce, ¿verdad? Y realmente todo lo que se menciona se va a ocurrir, se va a cumplir, dice. Y cuando llega destrucción total del poder del pueblo santo, ¿verdad? Último santo, último grupo de santo, ciento cuarenta y cuatro mil judíos salvos, renacidos, ¿verdad? Y ya ellos son dignos de ser llamado pueblo de Dios, siendo santo y bien preparado. Ellos realmente, ¿verdad? Hasta la muerte, ellos siguen a los mandamientos de Dios, ellos siguen a la orden del Señor, ellos hasta su mortandad. Realmente, ¿verdad? Hacen caso a lo que Dios dice. Por eso ellos nunca se contaminarán con la mujer. En este caso, mujer sería ramera. Y hoy en día, ¿verdad? Se presenta como iglesia católica debajo de poder. La iglesia católica se mueve hoy en día como un movimiento religioso y mundial que se llama ecumenismo, ¿verdad? Ecumenismo quiere decir, todas las religiones, todas las denominaciones, todas las congregaciones religiosas se sujetan ante pie de iglesia católica. La iglesia católica cuyo cabeza es, ¿verdad? Otra, una bestia que se llama en la Biblia como tal, compartimos en el libro Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Entre dos bestias, una es política, otra es religiosa, ¿verdad? Por eso segunda bestia que nace de la tierra, ¿verdad? Así que la bestia que sube de la tierra, ¿verdad? Eso será y como cabezal de iglesia católica, la cual, ¿verdad? Conquista todas las denominaciones, congregaciones y todas las religiones, grupos religiones, ¿verdad? Todo, todo unificando el vaso a cabezar y presenta todo el mundo para primer bestia que es bestia política que es anticristo, ¿verdad? Por eso, y 144.000 santos, siendo judíos, ellos no van a participar en este movimiento de comunismo que se desarrolla, ¿verdad? Por esa bestia que sale de la tierra. Por eso ellos no se contaminarán por ella, ni por la ramera, ¿verdad? La ramera, gran ramera es iglesia católica y también, ¿verdad? Y papa puede ser también presentado hoy en día, ¿verdad? Entonces, no se contaminará ello por potestad de la iglesia católica o de toda, ¿verdad? Unión de, unión religiosa, ¿verdad? Mundial, que es bajo movimiento de comunismo. Ellos no se van a contaminar. No se contaminarán, ¿verdad? Entonces, ellos llevan su pureza, ¿verdad? Hasta mortandad también. Por eso ellos van a ser último, ¿verdad? Grupo de, que van a terminar, ¿verdad? Muerto para Cristo. Ellos van a ser último. Ya víctima o último martirizado, ¿verdad? Eso es lo que el Señor espera para gloria de ello también, ¿verdad? Y por eso aquí están hablando el libro Daniel capítulo 12, versículo 7. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe, dice. Hasta cuándo y cuándo. Verso 7 de Daniel capítulo 12. Y cuándo se acabe la dispersión del poder, del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Verdad? Y por eso, y final, ¿cómo va a terminar con este último grupo de santos siendo martirizados ellos por gran persecución y por gran mortandad que da verdad el anticristo dominando con gran crueldad? Realmente mataría a todos ellos. Por eso ahora, el Apocalipsis capítulo 14, verso 14, podemos ver. Mire ya aquí una nube blanca y sobre la nube uno dice, uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y el del templo salió otro ángel, que la mandó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque a la hora de llegar ha llegado, pues la mía es de la tierra está madura. Y el que está, el que sentaba, no, el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada, dice. Por eso esto ya, ya última cosecha de parte de Dios, ¿verdad? De parte del Señor, última cosecha. Todos, ¿verdad? Realmente mías, siendo granos verdaderos, siendo renacidos, está juntamente con Cristo sobre la nube, ya resucitado como en la primera resurrección. Y ha arrebatado, ¿verdad? Ya como quitado de la tierra, ¿verdad? Así que todos los santos justo está sobre la nube, a la par de Cristo, juntamente con Cristo. Pero único que quedaron como santos, que esperan la mano del Señor para ser cegados, para ser cosechados, ¿verdad? Por los que el Señor tiene, ¿verdad? Entonces, al final, ellos, ya siendo la última parte del grupo santo en la tierra, ahora, pasando tres años y medio, primer tres años y medio, ¿verdad? Antes de entrar, segundo tres años y medio, ellos serán cosechados. Obviamente en la tierra ya no queda ningún santo. Obviamente en la tierra no queda ningún justo. Obviamente en la tierra, ¿verdad? No queda ningún santo. Por tres años y medio, ya oscuridad absoluta va a quedar en la tierra sin ningún santo, sin ningún justo, sin ningún pueblo de Dios. Cien por ciento quedan como pueblo de Sataná, ¿verdad? Todos que son ya pecadores, entonces, ¿qué es lo que va a venir? Ya directamente el juicio y castigo directo sobre la tierra. Por eso lo que viene ya después, es demasiado cruel, demasiado terrible, ¿verdad? Viene una destrucción de una forma total. Por eso, poco más, ¿verdad? Después vamos a compartir sobre guerra en Amagedón. Amagedón en griego, ¿verdad? En hebreo es Megiddo. Megiddo es una chanura tan grande que está en la pal de la ciudad, Jerusalén. Ahí se brota guerra y esa guerra se expandió, ¿verdad? Para todo el mundo entero y se ven en guerra destructivo para el mundo entero completamente. ¿Verdad? Por eso y debía haber cosechado, ¿verdad? Último santo, último grupo de santo, realmente viene ya totalmente la destrucción en el mundo entero. Un poquito yo, ¿verdad? Como que ahora nosotros estamos aquí en la tierra, aún todavía, antes de entrar en la tribulación, ¿verdad? En la cual, pasando primer tres años y medio, se rescata solo judío, 144.000 judío, que ellos serán, ¿verdad? Cegados. Ya como último santo. Pero hoy en día, ¿verdad? Dios con brazo abierto todavía espera al mundo entero. Cualquier cantidad de personas, ¿verdad? Si quiere recibir la salvación, hoy en día, sin falta, ya uno puede recibir la salvación. Y puede ser parte del santo de Dios. Puede ser parte del pueblo santo de, el santo renacido del Señor, quien puede entrar al reino eterno. Pueden participar en toda esa gloria del Señor. ¿Verdad? Entonces, y poquito, ¿verdad? Antes de esa última cocesa, antes de la última cocesa de la mía, y la mía que hoy en día, ¿verdad? Y espera, ¿verdad? En el host del Señor. ¿Sí? Quisiera un poquito profundizar este tema. Primero, acá dice San Mateo, ¿verdad? San Mateo, capítulo 13. Están hablando, ¿verdad? Primer cocesa en este caso, ¿verdad? Y antes que venga nuestro Señor Jesucristo, se prepara todo. Míes, ya emblanquecidas, y siendo ya, ¿verdad? Y salvado, renacida, ¿verdad? Realmente ya pueden participar en esa cocesa que el Señor va a hacer. Cuando Él venga en su segunda venida, ¿verdad? Y San Mateo, aquí dice capítulo 13. Sí. Versículo. Capítulo 13, versículo 24. Sí, dice, hoy en día está pasando esta, ¿verdad? Antes de la cosecha, cuando vengan nuestros señores Jesucristo en su segunda venida. ¿Verdad? Cristo vino primero, ¿verdad? Para emblanquecer al mundo entero con su sangre. Pero aún, ¿verdad? No quedan, si alguno como Míes, Míes, emblanquecido. Aún según punto de vista de Dios, sí. Pero internamente uno todavía está en otro mundo, ¿verdad? Pues aquí se dividen dos tipos de ser, dos tipos de ser en el campo del Señor, ¿verdad? San Mateo, capítulo 13, verso 24, dice, Le se refirió otra parábola diciendo, El reino de los celos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sí, verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Está un enemigo, ¿verdad? Estorbando para obra del Señor, ¿verdad? Verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, Entonces apareció también la cizaña. 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Se asustan, ¿verdad? Los siervos del Señor, viendo el crecimiento de la cizaña, la que nunca fue sembrada en el campo, pero se ve cizaña. ¿Sí? La forma de cizaña, cuando se nace, ¿verdad? Como brote y se crece un poco a poco como espiga, muy parecida también al trigo, ¿verdad? Pero cuando pasa ya tiempo y se hace una diferencia total, porque totalmente ya diferente, se crece mucho más alto que el trigo y salen, ¿verdad? Nunca se viene madura, madurez, entonces siempre su cabeza así, ¿verdad? Siempre y mueven por bien. Pero, y realmente el trigo verdadero, ¿verdad? Trae fruto y se pesa cuando se madura, ¿verdad? Y realmente se viene buen peso y se inclina su espiga, ¿verdad? Para abajo. Y se nota muy diferente. Y se nota bien. Por eso los, mientras están creciendo los siervos, viendo esa diferencia, ¿verdad? Ya están asustados y están reclamando ante el padre de familia, diciendo esto, ¿verdad? Verso 27 y ahora 28. Él, el padre de familia, ¿verdad? Él les dijo, un enemigo, dice, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos se le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces, y el padre de familia responde, ¿verdad? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Porque en el principio, ¿verdad? No se nota mucho. Entonces, en el lugar de arrancar la cizaña, puede arrancar, ¿verdad? Trigo que está creciendo muy bien. En el lugar de deshacer, ¿verdad? Cizaña, pueden deshacer al trigo, ¿verdad? El foque, el foque del padre de familia, ¿verdad? Está sobre los trigos. Contar bien los trigos y se crezcan bien. No hay problema que haya cizaña, dice. Déjelo más bien, dice. Para no dañar a los trigos. Sí, eso es lo que dice el verso 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Treinta. Dejad crecer juntamente los unos y los otros, hasta la ciega y al tiempo de la ciega. Eso no sería, ¿verdad? Última ciega, tal como estamos ya compartiendo en el Apocalipsis, capítulo 14, ¿verdad? Esto es la ciega verdadera para la iglesia, para todo lo justo en época de siete iglesias, ¿verdad? Están hablando la ciega cuando Cristo regrese en su segunda venida, ¿verdad? Pues lo dejan crecer juntamente los unos y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los sosegadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para llamarla. Pero recoger el trigo en mi granero, dice. Granero quiere decir el reino eterno, todos los trigos, así que todos los granos verdaderos, y van a quedar en el granero eternamente, juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Tan amablemente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, bien detalladamente explica sobre esa palabra, ¿verdad? Como lo siguiente, ¿no? Verso treinta y seis, dice. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él, sus discípulos. Le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Sí? Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, hijo del hombre, siempre por su iglesia, juntamente con su cuerpo, que es la iglesia, juntamente con todos los santos renacidos, que son miembros de la iglesia, la cual es el cuerpo del Señor Jesucristo, siempre trabaja en su sembranza, ¿verdad? Como dice el verso treinta y siete, respondiendo él, les dijo, el que siembra, dice, la buena semilla es el hijo del hombre. Pues aquí nosotros podemos tomar gran ánimo y gozo, y reposo y alegría también, porque el que siembra nosotros no somos, sino el hijo del hombre, Jesucristo, por medio de nosotros, utilizando a nosotros, el que siembra la semilla preciosa, el evangelio, el que es el sembrador verdadero, es Cristo, en nosotros y con nosotros, él trabaja, ¿verdad? Pero somos más, nada más que instrumento de él, así podemos entender, ¿verdad? Treinta y ocho, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, ¿sí? Y las cizañas son los hijos del mal. Treinta y nueve, el enemigo que la sembró es el diablo, así que el diablo, ¿verdad? Está sembrando, ¿verdad? Muchas cizañas como evangelio falso, evangelio diferente, el evangelio, y que traen, ¿verdad? El evangelio mentiroso, que traen a la tema, maldición, sobre todo los que creen en él, ¿verdad? El evangelio verdadero es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero cuando uno cree en el evangelio diferente que al verdadero y el evangelio falso, que está contaminado con doctrina diabólica, ¿verdad? Hoy en día está ofreciendo mucha doctrina, ¿verdad? Falsa. Según esa doctrina falsa, el evangelio se quedan pervertidos, ¿verdad? En otro evangelio que causa anatema. Anatema quiere decir maldición, ¿verdad? Pues uno creyendo en Jesús, creyendo en Dios, y congregando toda la vida en su iglesia, en su denominación al final, uno no puede entrar al ser. Ahí está el propósito de formación del evangelio falso, por el diablo, llevar mucha gente, aunque, ¿verdad? Consideran como creyentes, pero no pueden entrar al reino de Dios, porque creen equivocadamente un evangelio falso. Por eso nosotros, muy importante, y tenemos que meditar este punto, ¿en qué tipo de evangelio estamos creyendo? El evangelio verdadero, que fue cumplido por la sangre de Cristo, para la vida eterna, para la redención eterna, para todo lo que creen en Él, o algún evangelio diferente, que, ¿verdad? Hablan de Jesús, pero otra cosa más, agregando su obra, agregando su oración, agregando su petición, compresión, bautismo, su acción, su obra, encima del evangelio de Cristo, entonces, se perverte, ¿verdad? En otro evangelio diferente, y que causa la maldición. Entonces, uno termina, ¿verdad? No como trigo, sino como cizán. Tristeza, una gran tristeza, ¿verdad? Por eso ahora, ¿verdad? El enemigo, quien es el diablo, ¿verdad? Verso 39, San Mateo 13, el enemigo que la sembró, es el diablo, la ciega, es el fin del siglo. El fin del siglo ya está por venir, ¿verdad? Estamos ya cerquísimas, con el fin del siglo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ya se llama el fin, totalmente, ¿verdad? Pues antes que venga es el día final de los siglos, por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, uno ya tiene que estar bien preparado ya, ahora, ¿verdad? Porque nadie sabe cuándo viene Cristo. A nivel de señales, a nivel del cumplimiento, todas las señales indicativas del final de, el posterior día, ¿verdad? Absolutamente está ya cumplido. Así que Cristo viene en cualquier día, en cualquier momento, Cristo vendrá. Para llevar su perigos, para arrebatar su perigo, lo justo renacido, sellado del Espíritu Santo. ¿Verdad? Por eso aquí, y verso 39 de San Mateo 13, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, dice, así que los ángeles, ¿verdad? Según mandato del Señor, ellos van a arrebatar, todo quienes están sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Los ángeles cosecha, con os espiritual, lleva la iglesia, lleva lo justo, lleva lo santo, final, ¿verdad? Ante la presencia de nuestros señores, su Cristo. Como San Nunca, capítulo 16, están hablando Lázaro y el rico, cuando murió Lázaro, aún tan pobre, era verdad, tan fracasado, económicamente, y a nivel de salud, a nivel de familiar, todo está fracasado, pero no perdió él la salvación tan grande, ¿verdad? Y la obtuvo por la fe, así que Lázaro se considera un justo renacido. Cuando él murió, en el seno de ángel, ¿verdad? En el seno de ángel enviado de Jehová, enviado de Dios, ¿verdad? Se llevan al seno de Abraham, en el paraíso. Así que cuando viene el día del rapto de la iglesia, todos los ángeles enviados de Cristo, van a llevar, ¿verdad? A los herederos de Dios, a los justos, a los santos renacidos, ¿verdad? Y realmente así vamos a ser presentados ante Cristo. Por eso los cegadores son los ángeles, dice, ¿verdad? Y luego, verso 40, de manera que, como se arranca, dice, la cizaña, y se quema en el fuego. ¿Cómo va a pasar con la cizaña? En el final del tiempo, ¿verdad? Debe haber, os he echado, cegados, ¿verdad? Arrancando toda la cizaña, y se mete en el fuego. Sí. Entonces la cizaña no para granero, sino para fuego está preparado. Terrible. Así que los que no son arrebatados, los que quedan en la tierra, siendo gentil de verdad, ya perdieron total de oportunidad de la res, de recibir la salvación. Algunos, verdad, equivocadamente, verdad, enseñan muy, verdad, equivocadamente. Mucha gente tiene ánimo de quedar en la tribulación, también dice, yo vi algunos, verdad, están enseñando a algunos pastores equivocadamente, verdad, y cómo aguantar en el tiempo de la tribulación, dice, cómo, verdad, pueden aguantar, soportar siete años en las tribulaciones, sin recibir esa marca de la bestia, dice, entonces primero, verdad, ese pastor tiene fe, parece, que van a quedar en la tierra de la tribulación, así que no van a ser arrebatados, porque en segunda doctrina que ellos enseñan, una parte de la iglesia entran en la tribulación, dice, ¿por qué viene ese error de entender? Porque en el apocalipsis aparece pueblo santo, ¿quiénes son ellos? No entienden, ellos piensan, alguna parte de la iglesia entra en la tribulación, quedan como santos, no es así, otra vez yo digo, segunda Biblia, verdad, Apocalipsis capítulo 11, cuando inicia, verdad, cuando inicia la tribulación, Dios envía dos candeleros y testigo, así que dos testigos como candelero y dos olivos, verdad, ellos van a predicar por tres años y medio, y convencer a los judíos, que estarán bien protegidos en su tierra, y 144 mil judíos, verdad, gran número, verdad, comprando con el número renacido, siendo judío desde la iglesia primitiva, desde hace dos mil años atrás hasta hoy, ¿cuántos judíos fueron salvos? Muy poco, pero última época, verdad, con la predicación de dos enviados del Señor, dos candeleros, dos olivos, ellos van a ser convertidos en una cantidad, 144 mil judíos, siendo salvo, ellos van a ser santos, en época de la tribulación por siete años, a ver, antes de pasar el segundo, tres años y medio, ellos serán martirizados, donde estamos ahora compartiendo, ¿verdad? Por eso ellos se van a quedar como tres años y medio, y después, ellos van a ser totalmente martirizados en la tierra, sin ningún santo queda, por eso, los santos, el pueblo santo, y que se menciona como santo en la época de la tribulación, son judíos renacidos únicamente, ningún gentil se incluye en eso, siendo gentil, se quedan en la tierra, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ya debe entender, ya no tiene nunca más la oportunidad de su salvación, se quedará en la tierra, así pasa tiempo, un día muere, en el medio de todo desastre, castigo, destrucción, y uno va en donde en el Hades, esperaría su segunda resurrección, y será castigado eternamente como pecadores, tienen que entender ese punto, por eso, no tiene que inventar cualquier mentira, tiene que respetar tal como está escrito en la Biblia, tiene que entender y discernir bien, como tal está escrito en la palabra del Señor, para que no se caiga en la mentira del diablo, pasa, así que, en el tiempo de la tribulación, no hay salvación para ningún gentil, toda la iglesia renacida, ya no estaría más en la tierra, por eso nadie va a predicar a los gentiles, por eso no hay quien predique, no hay Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo juntamente con su iglesia se va, el que vino en el día 20, el coste se va el día de rapto de la iglesia, se va juntamente con su iglesia, en la tierra no hay Espíritu Santo, Dios no oye a los pecadores, por eso no hay forma de llegar a ser salvo, siendo gentil en esa época, solo Dios envía dos testigos a los judíos únicamente, en su tierra de judío, por eso hoy en día muchos andan a un todo de vida como Cizán, eso es gran preocupante, siendo congregante mucho tiempo, siendo líderes, hasta ser pastores, andan como Cizán, porque se guardan mucha doctrina falsa, sin arrepentimiento, verdad, y esperando que se ha rescatado o ha levantado, cuando venga el cristo siendo sigue siendo pecadores como, el día 20, José, él expresando sobre quien cayó sobre los santo únicamente sobre lo justo únicamente, 120 justo quien estaba dentro del aposento de marco, él expresando llegó sobre 120 justo, ellos no son pecadores, él expresando llegó en la ciudad de Jerusalén, pero no todos moradores de Jerusalén, porque no todo están acondicionado de recibir el Espíritu Santo en ellos, siendo pecadores, pecadores no se conecta con el Espíritu Santo, no puede ser sellado con el Espíritu Santo nunca, solamente el justo, solamente los justo, solamente el grupo de justo 120 justo quien estaba dentro del aposento de marco, todo ello, todo ello, verdad, recibieron al Espíritu Santo el día 20 costes, ahí estaba hablando de la formación de iglesia primitiva en Jerusalén, ahí iniciando la iglesia de Cristo, expande para todo el mundo entero, hoy en día ya estamos en última etapa de iglesia, iglesia de la odisea, verdad, por eso estamos en la última etapa de la iglesia, ya cuando Cristo llega, se quita la iglesia, ya para los gentiles no hay más oportunidad, ya la salvación, por eso ahora ya uno tiene que ser salvo, porque se siente como cizaña aún, como pecador, uno sigue pidiendo perdón, todavía no está libre del pecado, no se siente en la seguridad de la salvación eterna, y su salvación perdible, y hicieron oración de fe para aceptar a Cristo como su salvador, o es bautizado, por lo cual uno cree que es salvo, uno pide perdón, por eso uno se siente limpio, libre del pecado, y cuando peca de nuevo tiene que pedir perdón, así que renovando su salvación diariamente, uno viendo su obra cambiada, su comportamiento cambiado, por eso puede asegurar que está limpio, o más que antes, o mejor que antes, se siente ya cristiano renacido, o uno decidió aceptar a Cristo como su salvador, haciendo oración de fe, compensando sus pecados, todo falso esto, absolutamente falso, todo anda en cizaña, en ser cizaña, engañado por el diablo, diablo sembró, ¿verdad?, doctrina falsa para convencer a mucha alma, para que no vaya al cielo, ¿cuál es el destino final de toda cizaña? El fuego, dice, por eso ahora aquí, están hablando, San Mateo capítulo 13, versículo 40, de manera que, como se arranca la cizaña, y se quema, dice, en el fuego, y así será en el fin del este siglo. 41, enviará el hijo del hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezos, a los que hacen iniquidad a la cizaña, ¿verdad?, y no se echarán en el horno del fuego. Allí será el choro y el corregir de dientes. Choro, ¿por qué? Una depresión total, tristeza total, porque ya está en un lugar de donde nunca va a salir, en el medio del fuego sufriendo tantísimo, como imaginaría usted desde su cabeza hasta planta de pie, en gran oscuridad, y en el medio del fuego, y se quema cada segundo, ¿verdad?, no hay ningún reposo de ni cinco segundos, ni cinco minutos, mucho menos todavía, ¿verdad?, ni un minuto de descanso, sufrir, 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 día y noche, como la vez pasado compartimos, ¿verdad?, uno que entra en el horno del fuego, excluido delante del, ordero de Dios y todos los santos ángeles, ¿verdad?, sufrirá, dice, en el medio del tormento del fuego, cuyo humo de tormento sube por los siglos de los siglos, dice, no hay reposo ni día ni de noche, por toda la eternidad, maldición, muchos ya son cizaña, ¿verdad?, así que todos los cizaña entre mundo entero, ¿verdad?, van a llegar al fuego, hay que el lloro, llorar y llorar y llorar y llorar, una tristeza terrible, alguno, ¿verdad?, ni aguanta sufrimiento en la tierra, ¿verdad?, por alguna situación acongojante, no sufre, no soporta, por eso uno, algunos se suicidan también, ¿verdad?, para evitar ese sufrimiento, está equivocadísimo, sumando todo sufrimiento que pueden existir en el mundo, no puede ser comparable con el mínimo sufrimiento que pueden pasar en el fuego eterno, equivocado está uno que se suicida, muchos que piensan, ¿verdad?, de fe de la partida o de fe de la muerte, ya voy a descansar, por eso lápida de diferente cementerio, ¿verdad?, cada nicho, cada cementerio, en lápida, dice, tal fulano, tal año nació, tal año murió, y ahora descansa, dice, uno que muere con su pecado como cizaña, ¿cómo descansa?, la Biblia dice, a él espera, ¿verdad?, lloro y crujir de dientes, dice, lloro, depresión total, pero nunca se cambia la situación, entonces, esa depresión eternamente se va a durar y crujir de dientes, cuando viene el sufrimiento, un sufrimiento insoportable, uno, ¿cómo responde?, ya no puede escapar, entonces uno sufrir y sufrir, sufrir, crujir de dientes, ¿verdad?, soportando ese sufrimiento terrible, como que no puede escapar, ni quiere morir, ya no puede morir, una vez entra en la segunda muerte, que es el fuego eterno, el castigo eterno, ya nunca uno más muere tampoco, porque uno entra con un cuerpo resucitado, inmortal, sufrir, y sufrir, y sufrir, habrá el lloro, y el crujir de dientes en ese lugar, por lo siendo cizaña, todos se van a meter ahí, hay que cuidar mucho este punto, si uno que se siente como cizaña, aún no está seguro, ¿verdad?, con la santidad de Dios, Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios, la santidad celestial debe ser la de Cristo, si vuestro justicia no fuere mayor que la de Pariseu, de Pariseu y escriba, no entraré en el reino de Dios, así que con la justicia máxima de los hombres, ni puede entrar al cielo, necesitan cada uno tener la justicia de Dios, por la cual viene la vida eterna, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente también al griego, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito más el justo por la fe, vivirá, dice, que es el poder de Dios para salvación, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el cual fue cumplido totalmente por obra de Cristo, por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo, fue ya como totalmente consumida esa justicia de Dios, verdad, y final uno puede obtenerla por la fe en el Evangelio, en el cual se manifiesta la justicia de Dios, por ella uno puede entrar al cielo, como la obtiene, por la fe única, no por petición, oración, convención, ni por ninguna mínima manera humana jamás, por eso hoy en día, diablo están poniendo, verdad, su doctrina diabólica, pero bien, verdad, frazada, disfrazada, en una doctrina, verdad, linda, buena, verdad, y aceptable, así que, el veneno, verdad, el veneno, en un sabor dulce, está convertido, mucho lo toma, que el veneno, final uno queda bien afectado, verdad, por tomar ese veneno, que es la doctrina falsa, acuérdense muy bien, como Adán fue asesinado por diablo, por su mentira, San Juan capítulo 8, verso 44, vosotros hoy de vuestro padre, el diablo, pues, queréis hacer los deseos de vuestro padre, él, dice, diablo, ha sido homicida desde el principio, como diablo, verdad, en el principio, ha logrado asesinado a Adán y a Eva con su mentira, hoy en día, sigue diablo asesinando con su mentira, sembrando que su doctrina, doctrina diabólica, mentirosa, engañosa, para transformar a pueblo, a quien Dios ama, al mundo, a quien Dios ama, para transformarlo en Cizaña, el destino de Cizaña, fuego eterno, donde hay el lloro, el curujil de diente, siendo pecadores, nadie puede entrar en el reino del Señor, pastor, pecador, se va al fuego eterno, papá, verdad, de Vaticano, siendo pecador, se va al fuego eterno, todos los padres de la iglesia católica, sea como sea, con su pecado, siendo pecadores, todos van al fuego eterno, diáconos, líderes, todos cristianos, practicante, congregante toda la vida, en su congregación, siendo pecadores, ante la presencia de Dios, se van al fuego igual, así que, siendo pecador, no hay forma de entrar en el reino de Dios, tiene que ser el renacido, como santo, justo, como Dios, Cristo es hijo de Dios, santo, para ser hijo de Dios, debe ser santo, como Cristo, como, con su santidad, con su justicia, verdad, con su perfección, uno puede lograr hacer santo, justo, perfecto, no por la obra de uno, sino por la fe de Jesucristo, esto es, verdad, un gran misterio, viene revelado, en la Biblia, eso es lo que dice, desde Génesis, hasta Apocalipsis, para no caerse, si sana, ya ahora, tiene que ser el renacido, como dice, la palabra de Dios, San Juan, capítulo 3, verso 5, como única condición, para entrar en el reino de Dios, Cristo dice, como la voluntad del Padre de Dios, que está en los cielos, verdad, para que uno pueda entrar al cielo, Jesús dijo, es cierto, de cierto, te digo, que el que no nacer es del agua, agua viva, que es la palabra de Dios, palabra de la salvación, palabra del evangelio, agua viva, agua tiene función de lavar, así palabra de Dios, tiene poder lavar, a uno de todos sus pecados, por eso dice, de cierto, de cierto, te digo, que el que no nacer es del agua, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu eres, pero debe renacer, lavado de todos los pecados, con la agua, con el agua viva, que es la palabra de Dios, el evangelio de la salvación eterna, y sellado con el Espíritu Santo, renacido por el Espíritu Santo, entonces se llega uno, llegan verdad, es el llamado Hijo Santo de Dios, como dice Hebreo capítulo 2, verso 11, el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamar los hermanos, así escrito llama los renacidos hermanos, dice hermanos, cuando Cristo vino aquí en la tierra, como el unigénito vino, y murió, como el cordero de Dios, cargado del pecado del mundo, murió, y se resustó al tercer día, Cristo fue llamado como el primogénito, por eso Cristo llama a su discípulo, a Pedro, a Juan, Andrés, y Felipe, Bartolomé, y Mateo, y no, y todo verdad, a todo, y Tomás, y Mateo, y Bartolomé, a todo, todo discípulo, el Señor llama mis hermanos, dice, por eso para ser hijo de Dios, debe ser santo como Cristo, justo como Cristo, perfecto como Cristo, como, por obra suya, imposible, pero por la fe de Jesucristo, en el misterio del evangelio, viene revelado en la santa Biblia, si pueden, por la fe de Cristo, por la gracia única, y entonces uno puede caer en este rango de grupo, de ser llamado justo, por eso verso 43, San Mateo 13 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol, en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga, entonces los justos, no pecadores, todos los pecadores son cizaña, quien sea, sea quien sea verdad, todo van al fuego, solamente los justos como Cristo, como Dios, los justos resplandecerán como el sol, en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oír, primer cosecho, quien puede ser participante en la primera cosecha, primer cosecha, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, quien es el sembrador, el que vino hace dos mil años, verdad, el estando con su iglesia, como el Espíritu Santo, el hijo del hombre, verdad, el siembra y siembra, siembra, siembra buena semilla, que es el evangelio, por dos mil años sigue trabajando, cuando va a ir su cosecha, cuando él venga, en su segunda venida, verdad, resucitando a todos los justos, quienes están muertos físicamente, arrebatando a los justos, que estamos vivos aquí, Cristo tiene primer cosecha, y en esos son participantes, solamente los justos, última cosecha, al terminar, verdad, primer, tres años y medio, solamente es santo, justo, únicamente, por eso, verdad, aquí, San Mateo, capítulo 13, versículo, aquí, 41, 42, 43, explicando de esa parábola, del trigo y cizaña, señores, están hablando de la primera cosecha, verdad, y luego Apocalipsis capítulo 14, donde estuvimos compartiendo, y verdad, está hablando última cosecha, después de esta cosecha, no hay más cosecha, de lo justo, porque todo será destruido, como pecadores, una forma perfecta, pero muy cuidadosamente, nosotros tenemos que ver, en qué posición estamos, en qué rango estamos, en qué condiciones estamos, trigos o cizaña, ustedes que no son judíos, no tienen ninguna oportunidad, cuando pierde esa primera cosecha, ya no hay forma de llegar a ser, mie, blanquecido, o trigo verdadero, nunca más, ya está confirmado, de que uno, ya va al fuego eterno, pues hoy en día, en corto tiempo, queda aún, verdad, tenemos que aprovechar máximo este tiempo, buscando su salvación y seguridad, ¿quién tiene? esa aventador, como dice San Mateo capítulo 3, con esto hoy vamos a terminar, verdad, San Mateo capítulo 3, se están hablando, sobre, esa aventador, y en la, en San Mateo capítulo 3, verso 11, yo la verdad, os bautizo en agua, apóstol, no apóstol, Juan Bautista, verdad, está hablando esto, yo la verdad, os bautizo en agua, para arrepentimiento, verdad, para arrepentimiento, dice, el perro, el que viene tras mí, cuyo calzado, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará, en espíritu santo y fuego, él bautizará, él bautizará, en espíritu santo y fuego, bautizar, como suena bautizar, bautizar es zambullar total, desde planta de pie hasta cabeza, uno siendo renacido, verdad, bautizado, totalmente sellado, plenamente sellado, protegido por Dios, el maligno ni lo toca a uno que es sellado con el espíritu santo, como capsulado, verdad, en la protección perfecta, así que diablo no tiene ninguna manera para quitarlo, a él que está sellado con el espíritu santo, de la mano de Dios todopoderoso, más que todo, más grande que todo, pero un sellamiento están hablando aquí, verdad, bautizado en el espíritu santo, al que son salvo, justo santo, hablan de esto, y fuego, que es fuego, el castigo eterno es el fuego, verdad, ese fuego, no como fuego, uno que dice hoy en día equivocadamente, reciba fuego, que fuego, ese fuego significa el castigo eterno, una vez entra en el fuego plenamente suprim, capsulado, zambullado en el fuego, en el medio del fuego, suprim, 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 para siempre, quien tiene esa autoridad, a todo lo que digo, verdad, realmente lleva en su gloria, en su granero, y todo lo que son paja, echan al fuego, para ser quemado eternamente, con fuego que nunca se apaga, pues se explica aquí verso 12, su aventador, Cristo es el que toma ese aventador, para ya castigarme a juzgar, verdad, todo lo terigo a la derecha, todo lo paja a la izquierda, verdad, por eso su aventador está en su mano, y limpiará su herra, el mundo entero limpia total, verdad, y recogerá su trigo, en el granero, justo renacido que es trigo, verdad, en el granero, y quemará la paja, en fuego, que nunca se apagará, dice, uno se bautiza en agua, se sella en agua, se capsula en agua, agua, verdad, agua, ¿cuál es? Bautismo, verdad, pero siendo salvo santo, en el Espíritu Santo, se zambulla, se llena en el Espíritu Santo, verdad, por eso se protege, por eso el santo, se cuida por eso el santo, se guarda por el Espíritu Santo, cien por cien, nadie puede quitar a uno que está, en el Espíritu Santo, bien bautizado, el diablo ni toca, ni puede, pero otro, baja, en que será bautizado en fuego, que fuego, el castigo eterno, dice, nunca se apagará, pues es el fuego, es el castigo eterno, aquí en la paja, que esa cizaña, y pecadores, hasta hoy en día, mucho aún todavía andan, como pecadores, tienen que entender, los pecadores son paja, los santos justos son, trigo verdadero, ellos entran en granero, que es el reino eterno, donde vamos a vivir, para siempre con el Padre Santo, para siempre, pues antes que venga, primero cosecha, uno tiene que estar ya, bien preparado, como, no paja, no como cizaña, sino como trigo, como granos verdaderos, verdad, y luego, primer cosecha, en corto tiempo, por tres años y medio, se viene conversión de los judíos, en casa de Jacob, casa de Israel, se viene conversión, verdad, 144 mil judíos, se van a convertir, en santo, por eso hoy en día, veo algún síntoma de eso, judío mesiánico, un día yo chequeaba mucho, judío mesiánico, ellos en qué estilo creen, como cristiano equivocado, hoy en día, con doctrina falsa, aún creen, como mensaje a Jesús, pero sigue siendo ellos, pecadores, pero posiblemente, ellos se van a, pervertir ese día, como cristiano santo, ya, por la prédica, de dos enviados de Cristo, dos enviados de Dios, y dos testigos, verdad, dos candeleros, dos olivos, posiblemente, pero en esa época, solo Dios busca, a la casa de, y será nada más, ningún, hay gentil, busca, hoy en día, ya cada uno, gentil, quiere ser, salvo, para que no sea, muy tarde, en su, verdad, anhelo, de la salvación, de la salvación, de la salvación, hoy hasta aquí, vamos, señor, muchas gracias, por su gran amor, y misericordia, y la oportunidad, que nos brinda, bendiga, señora, todo, quien está alrededor, de nosotros, siendo familiares, parientes, vecinos, antes, antes que sea tan tarde, sean salvos, a un mucho congregante, creyente, muchos cristianos, entre comillas, pero muchos que son aún perdidos, siendo pecadores, pertenecen al grupo de Cisán, y baja todavía, bendiga, señor, a muchos que están alrededor de nosotros, antes que sean tan tarde, sean salvos, siendo renacidos, como justo, santo, perfecto, por la fe de Cristo, señor, bendiga todo, a todos nuestros hermanos, hermanas en Cristo, para que estén bien activos, en compartir este evangelio, sin cesar, siempre bien congregado, para mayor fortaleza, y crecimiento, y preparación, y capacidad espiritual, también, bendiga mucho, a los santos, los renacidos, para que estén bien activos, llevando el evangelio, la semilla, la semilla, tan preciosa, para que la vida eterna, gracias por todo, y dejamos todo en las manos, hoy compartimos un poco, sobre la última cosecha, que está dirigida a los judíos, en etapa de siete años, de la tribulación, por tres años y medio, ellos vuelven, y final, terminan todo martirizado, asesinado, por la persecución, y de antiguo, no, por anticristo, si realmente, antes, que venga ese día, uno que es salvo, bendito sea el Señor, Señor, bendiga a todos nuestros, alrededor, para que mucho, pero mucho, mucho, vuelvan a Cristo, gracias por todo, y dejamos todos en sus manos, y oramos en el, nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Señor, Jesús, y mañana, hacia la nueve y media, vamos a tener, seminario bíblico, para niños pequeños, dos, tres, cuatro años, por ahí, niño tan chiquito, puede aprender muy bien, antes de caer, verdad, en cualquier mentira, que ofrece el mundo perverso, que está dominado por el diablo, ya enseñemos bien, con la palabra de Dios, a todo nuestro niño, a la once, vamos a llevar, y, es decir, y como se llama, escuela bíblica, para todos los niños, verdad, por medio del, el Zoom, realmente así, se va a continuar, con buena enseñanza, para todos los chicos de, y también, y primaria, verdad, sí, siempre, sábado, domingo, lunes, a las siete, aprovechamos evangelización, verdad, cada cristiano renacido, para con su grupo, siempre importante, todos los domingos, a las once de la mañana, llevar el culto presencial, sí, siempre culto presencial, si realmente, prioridad, verdad, por eso siempre con mascarilla, lavado mano, chequeo de temperatura, verdad, guardando bien, medidas sanitarias, si estemos presentando, como culto vivo, nuestro cuerpo, juntamente con nuestro cuerpo, verdad, en el culto, cada once de la mañana, verdad, cada domingo once de la mañana, nos veamos, en el culto presencial, para la gloria del Señor, para madureza y crecimiento, de todos, de nosotros, a nivel de fe, y crecimiento, sí, entonces hoy, hasta aquí, vamos a compartir la bendición, y muchos saludos, a toda su familia, a todos ustedes, nos vemos mañana, hasta luego, buenas noches, y que descanse.